Buenos días, Dénesi. Buenos días. Estamos en el pueblo del Pizarral. Así es. Y Dénesi es la persona responsable del bar. Y todos sabemos que en estos pueblos pequeños, un bar es algo tremendamente importante, porque es el centro de reunión, de convocatoria de los vecinos, donde se pueden encontrar. Sí. Pero lo curioso es que Dénesi no es de este pueblo. Dénesi nació en Honduras. Estoy ya llegada. Por favor, Dénesi, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria desde Honduras a España para acabar o estar felizmente en un pueblo como Pizarral. Cuéntanos. Pues mira, cuando llegué de Honduras, pues vine directamente a Salamanca. Estuve allí viviendo cuatro años. Y luego conocí a mi pareja, que es de aquí del pueblo. Bueno, también él es allegado. Él es de Cuba y es allegado. Entonces, él lleva ya creo que 14 años aquí en el pueblo. Y nos conocimos y pues me trajo para Pizarral. ¿Y cómo te facilitaron el bar? ¿Cómo se os ocurrió el tema del bar? Pues estaba... El bar no funcionaba en esa temporada. Entonces andaban buscando quién se hiciera cargo de él. Y entonces, como al venirme yo de Salamanca, pues no tenía un empleo, por decirlo así, en ese momento. Y pues se nos ocurrió que podía hacer una entrada de dinero y pues lo cogimos. Bueno, Dénesi, no somos de Hacienda, pero es rentable el bar en un pueblito que tiene poco más de 30 habitantes. Bueno, para subsistir te diré que no. Pero bueno, se saca algo y lo más importante pues es el compartir con las amistades, con la gente del pueblo, ¿sabes? Cuando hablas con tu... ¿Tienes familia en Honduras? Cuando hablas con tu familia en Honduras y envías fotos y le dices lo que haces, ¿qué te dicen? Bueno, les gusta mucho porque les envío fotos de aquí del pueblo y de pueblos cercanos. Y pues son fotos... Tú sabrás que son paisajes maravillosos y pues se emocionan mucho. Mi padre estuvo aquí el año pasado para noviembre y se fue fascinado porque a él le gustan mucho los pueblos. Él es de la ciudad allá en Honduras, pero le gustan mucho los pueblos y pues se fue fascinado. Bueno, ¿y alguien de allí de Honduras, algún familiar o amigo? También ha venido... Eso, lo que te quedé a preguntar. No, encantado. Están por aquí viviendo. Algunos han venido nada más de paseo, de vacaciones y otros pues sí viven aquí. ¿Hay otros compatriotas tuyos por aquí por la zona? No, aquí no. De Honduras no. Bueno, ¿y cómo es el día a día en Pizarral? En Pizarral pues mira, es un pueblo muy pequeño. Y hay pocos vecinos, pero muy bien. Es un pueblo tranquilo. La gente es muy buena y pues estamos allí compartiendo cuando se puede. ¿Y el cambio de costumbres, el cambio de cultura fue muy fuerte? No, la verdad que no, porque al principio sí, por ejemplo, en las comidas que sí son totalmente diferentes, pues notas un cambio. Luego te vas acostumbrando y no, ya luego no lo echas en falta. Tenés, yo imagino que en verano el negocio será próspero, está lleno de gente. Sí, pero si te soy sincera, en verano y en todo el año, porque siempre viene gente, siempre viene, viene gente de fuera y, o sea, del pueblo viene muy poca gente. Sí, pero en verano sí viene, suele venir más gente de fuera y, pero que siempre es así todo el año, ¿sabes? ¿Abrís todos los días, todos los días abrís? No, solo el fin de semana. Solo el fin de semana. Bueno, ¿tienes alguna otra ocupación además del bar? Sí, voy a trabajar aquí con algunos vecinos de aquí del pueblo. Ahora mismo pues solo tengo a una vecina, pero anteriormente sí tenía a otra que ya falleció y de momento nada más. ¿Qué dirías tú que le falta al pueblo para estar perfecto? Vamos a ver, ¿qué dirías tú a alguien? ¿Le haría falta más gente? ¿Qué traemos al pueblo? Más gente, más gente, porque las personas que están ahora, la mayoría son muy mayores y entonces tienen hijos, pero viven en otros pueblos o en la ciudad y entonces lo que le hace falta es más gente. Claro. Bueno, Tennessee, pues ha sido un placer conocerte y que sigas manteniendo el bar. Sabes que es fundamental para nuestra convivencia. Así es. Gracias. Muchas gracias.